¡Uni, rey, jen! ¡Porque están, los malos! ¡Mirnos, ustedes a todos! ¡Mirnos, ustedes a todos! ¡Mirnos, ustedes a todos! ¡Mirnos, ustedes a todos! ¡Mirnos, a todos, a todos! ¡Sin la visión! ¡Agradecidos por los abuelos! ¡Por todas y todos! ¡Mirnos, ustedes a presentación! ¡Dévenles un fuerte aplauso, por favor! ¡Mirnos, ustedes a todos! ¡Mirnos, ustedes a todos! Un año más, o que en un año tu no va a quedar, porque a tu lado no hay fecha igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la vida vamos a los 4 metros y el viviente eterno un cambio más y casi ya no suena la vida va pasando poco a poco y esta cuarta niña de aniversario juntos y desprender gracias a Dios este día en que recordamos el momento que todo está y luego de comenzar el camino de que se descanse matrimonio y no es fácil una cosa que significa una atracción tan especial como la la del matrimonio pero no es fácil que no es fácil que no es fácil se siente igual que cuando una falsificio una una que no es fácil con una una que no es fácil Así es decir, ganar el nuevo aniversario, que no hay amor, felicidad, porque se van alcanzando penas, rompiendo barreras cada vez más. Un año más, este alma hunde los recuerdos, que atesoran mi alma como el tesoro más amado, recuerdos de un largo camino, que recuerden no como algo cansado, sino como un camino tan hermoso, y a todos los días, deseo, prevenir, pero al mismo tiempo, los deseos, que me ayuden, y me ayuden a tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!